Hola, adelante. Bienvenido a esta casa maravillosa. Bueno, mira, primero les quiero mostrar que estamos aquí en el condominio de Boletún, esto es Peñalol en Alto. Este es el joy de acceso a esta casa. Y aquí tenemos el baño de visita. Se los quiero mostrar porque es súper bonito. Baldosas Córdoba. Bien, esta casa acá estamos con la Capito y estamos hoy día con otra amiga más, la Nalia. Bueno, esta casa tiene 388 metros cuadrados, ¿cierto? De los cuales 225 metros son útiles. En la primera planta acá nos encontramos con el dormitorio principal, que está allá, es el suite, con una sala de jurás, que está antes del dormitorio principal. Que es súper, que tiene buen tamaño, que tiene vista al jardín precioso. Y también en la primera planta nos encontramos con un dormitorio y baño de servicio, que además ellos hicieron una pieza aparte que se puede utilizar como home office, ¿cierto? ¿Qué podemos destacar en la casa de acá adentro? Tiene piso de madera, un piso de madera precioso. Los muros son de construcción aguda, un poco las construcciones antiguas, que lo hacen muchísimo más térmico el local. Como pueden ver, el medio de comodores es súper amplio, la cocina está integrada, y también la longitud se ve más grande debido a que el piso de techo tiene 2 metros 60 de altura. Sí, eso es súper, súper grande. Claro. Sí. Otra cosa que podemos destacar es que, bueno, todos los materiales fueron súper cuidados para que, porque esto es una casa ecológica, sustentable, entonces son materiales nobles. Esta cubierta también es de madera. También es de madera. Como que las combinaciones acá de toda la casa, tanto el primer piso como el segundo piso, son los muros que son de adobe, mucha madera, lo que me decía la Bani, en cubierta, las puertas, los muebles de cocina, vaniturios y cosas, son de madera, que juegan súper bien con el piso, que también es de madera. Y baldosas, órganos para los baños y la cocina. Baños y cocina, ¿cierto? Entonces, la combinación de los materiales es súper, es bien selectiva. Que de aquí me suelen en color negro, ventanas de un panel y lo que les comentaba la Bani, saliendo desde la cocina nos encontramos con un lavadero, con una bodega que ellos la tienen fechada y al final está este dormitorio que tiene un baile de servicio y un hot office. Así es. Oye, vamos a mostrar el patio porque, bueno, esta es una casa que a nosotros nos gusta mucho. Bueno, conocíamos, esto es un condominio que está dentro del condominio de boletos. Perfecto. Y este condominio nosotros lo llamamos Condominio San Pedro. ¿Qué? Porque uno se siente en vacaciones. Acá estamos con otra amiga que nos vino a ayudar hoy día para conseguir. Que es parte de nuestro equipo. Sí, amiga y parte de nuestro equipo muy importante, la Nalia. ¿Qué les parece? Precioso. Bueno, lo que le comentaba a Dani, este es un patio muy grande que tiene muchísima vegetación. Si caminamos, hasta ya nos encontramos lo que le decía a Dani. Este es un condominio que está dentro de otro condominio. Y todas las casas de alrededor tienen salida a una placita central. Ideal para familias con niños de distintas edades. O pueden jugar y todo. Hacia el patio, sus dueños construyeron un departamento completamente independiente, que de ahí se los vamos a mostrar, que tiene, bueno, una cocina integrada, tiene living o comedor, un dormitorio y baño. Y esto es completamente aparte, es un departamento aparte. Y bueno, muchísima vegetación. Y bueno, esta es una casa sustentable, que tiene humedal, que tiene humedal y una casa ecológica que reutiliza las aguas grises. ¿Cuáles son las aguas grises? Son las de la ducha, la de las manos, todo eso se reutiliza para regar y tener este tipo de patio de jardín. Oye, y Analia, cuéntale otras cosas que tienen esta casa. Porque esta casa tiene particularidades que no las tienen todas las casas. Este es para acá y este rincón social es el rincón del sur. Aquí tú te sientes de vacaciones en el spa, como pueden ver, aquí hay un diaporte. Host-up. Host-up. Sí, bueno, como lo vemos. Ya. Donde pueden disfrutar, acá... Aquí caben como siete personas, ¿sabes? Esta familia es grande, son siete. Exactamente. Siete personas y es muy rico acá los atardeceres, con un cóctel, por ejemplo. Y si tú caminas por acá... Mira, síganlo, síganlo. Roqueamos, seguimos roqueados de naturaleza, seguimos acá con árboles frutales, hay granadas, hay limón de pica, van más rica que es tu línea, que te la puedes llevar por este camino que te conduce a un lugar súper especial de esta casa. Mira, aquí hay un rincón, granadas. Mira, allá al final se encuentra en el estado. Bueno, acá vamos a poder disfrutar. Con tu rincón, con tus amigos y en este entorno natural. El sauna, bueno, tiene todos los implementos necesarios para que tú puedas disfrutar. Ven los techos, todos llenos de verde, con mucha suculenta, mucha vegetación. Y todo que hace que te ilumine el día y el vivir acá totalmente no fue. Por qué. Oye, bueno. Ya que muchos beneficios. Que ya todos los alimentos, ¿eto? No. Oye. Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren qué bonito que es. Y también acá tenemos... La vista hermosa a los techos verdes. ¿Vamos? Este es el tercer dormitorio. Acá que actualmente duerme el hijo. El único hombre de la pareja. Y... Hicieron ese como silloncito para que pudiera tener para jugar. Bueno, esta es la entrada principal de la calle. Ya. Acá en esta área de abajo están los estacionamientos que fácilmente entran alrededor de tres años. Sí. Ya. Y bueno, y se pueden estacionar en la calle también. Sí. Este es un condominio súper amplio. Súper amplio. Ya. Ahora pasamos para tu... Esa área. Para este lado... Aquí, aquí se tiene harta vegetación. Aquí está la entrada principal de la casa. Ya. Que tiene esta vegetación de manera como vertical. Y acá tenemos un área súper grande. Donde al fondo está el humedal. Y aquí sus dueños tienen estos formatos como de huerta, compost. Ya. Aquí. Haciendo la casa. Ese es el baño principal. Este es el ventanal de la cocina integrada. De acá sus dueños habitaron un espacio bastante amplio como bodega. Donde al final termina en un dormitorio y en un baño de servicio. Y que más atrás tiene un estar o un home office. Por lo tanto es un espacio que prácticamente tiene dos habitaciones y dos espacios con un baño. Ya. Y pasándonos al otro lado. Donde está la Dani. Que es por ahí ingresamos. Desde la casa. Veis que bonito ven acá. Porque ella tiene un antejardín que también hizo huerta. Incluso, bueno, claro, tiene un lugar acá donde tú puedes tomar desayuno. Es como otra terraza. Es como otra terraza. Otra terraza. Y nos contaba la mamá que esta es como la casa club de sus hijitas. De sus hijos. De sus niñas. Y también lo ocupan como... Como para trabajar. De cojo. Y desalojado. Desalojado. Es muy, muy cómodo y muy bonito. ¿Ya? Entonces, acá tenemos Paldosa Córdoba. Piso de madera. Cubierta de silveston. Sí. Todos los materiales son nombres muy bonitos. Y bueno. Y el dormitorio. Adelante. El dormitorio seguimos con el mismo lenguaje que tiene toda la casa. Que tiene estos clóset con... 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 De madera como escondido. Y acá... Esto es súper bonito. Este detalle. Porque tiene una salida a una pequeña terraza. Esto tiene hasta allá la silla. Sí. Para entrar de ahí. ¿Cierto? Y por acá te comunica con todo el patio trasero. Y... Carito, muéstrale el baño. Y aquí tiene otra puerta. Donde está el baño que le corresponde a este departamento. Que es lo que decía la Dani. Ventanas thermopanel. Eh... Cerámica Córdoba. Eh... El mismo lenguaje de toda la casa. Y la ducha está por detrás de la puerta. Qué lindo, ¿eh? Súper práctico. No funciona. Sí. No funciona. No funciona. Ya. Porque... Eso sería... Eso sería. Chao.